Música Damas y caballeros vamos a bailar sabroso Vamos a presentar un tema sabroso con buen ritmo, con buen sabor Para que lo baile y lo goce Con el saludo especial hasta el gabacho Para publicidades del Rafa Y publicidades Charmin Dice Este es un lanzamiento de Axel Zerman El timbaderos Le ponemos sabor, dice Con sabor y clase Axel Zerman, el timbaderos Esta noche para Luis y Cintia El chulo sabor, dice Con sabor y clase Axel Zerman, el timbaderos Se llama la ladrona Esta noche saludamos a los mechichas De albuñeca Ándale con sabor Y dice Para mensal en palacio Diamante negro En esta ladrona En esta ladrona Que me roto El corazón Esta noche nos dice Que yo guardaba Que yo guardaba Dice El mieles y el perceo Para el famoso ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Se llama la ladrona Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Vamos a bailarlo Mi corazón Mi corazón es delicado Dime que Esta noche para el famoso Chichón Y nos dice Para el tipo gordo Wendy Quédeme, quédeme, bésame Mímame Mi corazón es delicado Vamos a bailar sabroso Esta noche los activos Y los dios de la nueve Quédeme, bésame Mímame así No, no, no Que chulo sabor Dice Esta noche para el garocho Y a Luis Campamento 2 de octubre Dice Axel Cernan El disco nuevo Organización Vagos Ley Y dice 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 Ándale con sabor Dice 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 Órale El triunfador de Morelos Cumbia Dance Publicidades del Rafa Publicidades de Chalvin Esta noche Dice 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 Ándale para Parque Cancillo Gonzalo Pineda Como dice Dice Sabroso Porque razón Sin consultar Dice De amar Con buen ritmo Con buen sabor señores Y dice Me enamoré ¿Cómo se llama? Mi corazón Es delicado Esta noche para la puñe Que parte la voz de oro dice Adictos y aferrados Festivaleros Quédame Adelé Déjame Mímame Mi corazón Es delicado Por ti Llatimado Cántalo Y lo has robado Se llama la ladrona Déjame Mímame Así Adictos y aferrados Para amar Amar ¿Cómo se llama? Mi corazón Sin consultar Si se llama Lo que es la vida Vamos a bailar sabroso Dice Para los niños de la noche Ahí estaba Para dicen Este licado Tiene que estar Toda la banda del barrio San Lucas Cántalo Bien Ándale sabroso Cuídame Quédame 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 Ésta es la noche Para el chayo man Mi compad chayo man Soy lastimado Siéntalo Oye Si lo has robado Cuídame Quédame Quédeme Bésame Mímame Así Échale sabor Dice No 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 Y si no quiero guerra Tampoco Pasa Accelerla Quiero que des a conocer A mi banda Y nada más Los angelitos Sin futuro Ahí está para ¡Eso es lo que dice! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Una que! ¡Eso es lo que para la chata! ¡Sóbele con sabor, dice! ¡Eso es la ladrón! ¿Así se llama la ladrona? ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Por qué razón sin consultar! ¡Eso es lo que dice! ¡No crees la vida! ¡Me enamoré de ti! ¡Mi corazón! ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Muy bien cuidado! ¡Cántalo bien! ¡Si lo has robado! ¡Para que hay claro el papi! ¡El número y el dos! ¡Ándale pisa, hija! ¡Papí uno! ¡Papi dos! ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Cántalo bien! ¡Si lo has robado! ¡Cuídame! ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Action se on! ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Súbe el sonido travieso! ¡Dice! ¡Todo el cuerpo técnico ha salido travieso desde el ocho! ¡Y nos dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Ya nos vamos! ¡Dice! ¡Axel Cernal! ¡El timbalero! ¡Qué buen sabor dice! ¡No, no, 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 no! ¡Mi corazón es delicado! ¡Axel Cernal! ¡El timbalero!